La viga central del puente sobre el río Jondachi se rompió. Una parte que sostiene las placas metálicas que le rodean cayó formando un gran hueco en la estructura que conecta la vía E45 en el tramo Ye de Narupa en la provincia de Napo. Sí, efectivamente preocupados. Aquí en la mañana estuvimos con el señor presidente del gobierno parroquial de Cotundo, igualmente con los señores vocales del gobierno parroquial de San Pablo. Nos han llamado también de Jatunzumaco la preocupación de que no hay paso para poder participar de la feria. Todos los sábados en Cotundo tenemos la feria ganadera. Los habitantes alertaron sobre el desperfecto del puente la madrugada de este sábado 21 de octubre, por lo que de forma inmediata el prefecto de Napo, José Tuapanta, dispuso al equipo de soldadores al mando del ingeniero Jimmy Villasís, director de obras públicas del GAT provincial de Napo, para que se trasladen hasta el sector de Hondachi y así poder solucionar este tema de vialidad. Ahora mismo hemos dispuesto que los trabajadores se dirijan al puente de Hondachi y puedan apoyar y dar una respuesta a este problema. Tres cantones de Napo quedaron incomunicados, Tena, Archidona y Erosemenatola, y varios vehículos se quedaron haciendo largas filas de lado y lado, aproximadamente hasta las 14 horas 30, tiempo que tomó la instalación de un nuevo perfil metálico en el puente, gracias al trabajo en conjunto por parte de la dirección provincial del EMETOP y la prefectura de Napo. Al ser competencia del Ministerio de Obras Públicas y al realizar varias gestiones nosotros con el ministro de Obras Públicas, con los seis prefectos de la Amazonía, hemos estado gestionando varias veces, pero las respuestas son insuficientes. Hago un llamado al gobierno nacional para que dé solución definitiva a la construcción de un puente nuevo. Aquí necesitamos movilidad, necesitamos sacar los productos. Ahora mismo tiene que trasladarse una familia por Chontapunta para llegar al Sacha. Un familiar ha fallecido y no hay paso. Esa es la triste realidad cuando los gobiernos no dan atención a estas necesidades urgentes. Varios ciudadanos también publicaron una serie de fotografías del daño en la estructura. Según sus mensajes, los daños en el puente son constantes y los arreglos solo duran un corto tiempo y aseguran no existe una intervención integral. La misma que de acuerdo al EMETOP costará más de 500 mil dólares, cuyo contrato ya está suscrito, pero no se termina de construir las vigas y soldar los tableros. Por eso hacemos nuevamente un llamado al gobierno para que pueda dar atención a la Amazonía y de manera especial a la provincia de Napo. Informa Gema Pino Argote Noticias al Día No, 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 no